Buenos días frikis de todo el mundo. Me ha llegado ahora mismo, literal, hace nada, los primeros ejemplares de prueba de España Caníbal, a ver qué tal está quedando, a ver qué tal cual. Y los he abierto, vais a ver mi habitación, vais a verlo todo, bueno, espérate, cambio de cámara. Aquí está la caja, la caja que me ha llegado hace nada, con los primeros muestras. Es una caja muy fina, entonces yo creo que aquí no me han enviado el libro básico, yo creo que me han enviado solamente los suplementos, pero como he dicho, no tengo ni idea, y como tampoco tengo con qué abrirlo, porque soy así de previsor, vamos a ver si lo abrimos con un poco de maña. Os presento a maña, con esta buena maña vamos a abrir el paquete. Acabo de cortarlo, todavía no he abierto más, estamos empezando a, mira, mira cómo se desprende, entonces se nota que nada, que lo acabo de abrir. Vamos a tener que quitarlo de todo, igual esto lo edito, la clásica técnica del remolino giratorio. Y tiramos por aquí, poco a poco se va abriendo, uy, parece que hay que usar a maña de nuevo, bueno, pero esta es fácil. Vamos a cortar por aquí, parece que estoy intentando enfocar, pero no, lo que invento es cortar. ¿Qué nos ha venido? Bueno, una distopia en la mochila, Barcelona Blues y Madrid me mata. Vale, lo que yo imaginaba, han venido los tres suplementos, bueno, pero aquí están. Como podéis ver, estos son versiones de prueba que son los ferros, o sea, esto está mal en el sentido de que las páginas no están pegadas, esto no es trabajado, esto ahora cuando lo abra se va a ir a la mierda seguro, porque las páginas suelen estar sueltas, efectivamente, páginas sueltas. Es normal, chicos, es normal, no os preocupéis, no os rayéis. Pero podemos ver las calidades. Como dije, aquí lo tenemos, no es grapado, esto tiene un lomo, aquí el lomo queda como el ojete, pero insisto, esto es porque es la versión, luego esto se dobla bien cuando sean los definitivos. Y aquí lo tenemos, pues con la crítica de Arturo Pérez Reverte. Están sus tablas, ahora, a ver, yo esto lo estoy grabando rápido para mostraroslo a vosotros, pero ahora lo miraré bien página a página a ver si encuentro fallos, si encuentro defectos, si encuentro errores de impresión, que probablemente los encuentre antes o después, porque en estas primeras siempre suele haber algo, pero nada, que sepáis eso, que la cosa avanza, que esto ya está prácticamente hecho, y si esto sale bien, pues dos, tres. Haré otro vídeo cuando me llegue el básico, que imagino que es lo que quiere ver la mayor parte de la gente. Yo pensé que me venían ya el básico y la pantalla, pero cuando he visto el paquete he visto que era demasiado pequeño. Pero bueno, pero... Míralo, con la retaguardia, ¿qué periódico será? Todos los que estáis esperando desde hace mucho tiempo España en Aníbal, de verdad. Esto va a salir muy bien, o sea, es que son preciosos. Tabaré ha hecho un trabajo de maquetación increíble y... El marco de campaña que emocionó a Alex de la ermita. Y yo creo que va a molar mucho, yo creo que van a molar mucho las calidades finales. Una vez más, cuando me lleguen los libros libros, pues igual otro vídeo, vais a hartar a vídeos cuando empiezan a llegar estas cosas. Y nada, pues esto es todo, espero que os haya gustado, y yo creo que es el momento de poner unos filtrillos haito guapos, ¿no? En plan ending del vídeo. This blue eye perceives all things conjoined. The past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality. It is touching the truth. This eye is not met at all times again. Y luego tengaer el教 nursing öft Harold. The past, they can be waiting for someone blessing and determine your presentscomb. It is a practice. you're inります. who bless you all some things make. The past is iran количество fiat eventually. You put it on top.